Hola, mi nombre es Gabriela Hayden, vengo representando al primero medio B y quiero mandarles un cordial saludo a profesores, alumnos, alumnas y religiosas del Colegio María Inmaculada de Concepción, esperando que se encuentren bien y en sus casas, me gustaría que escucharan esta canción. Si de pronto se atreste algo que atababa el sol y una sombra eclipsa entre dios Si no eres la luz y dadas en su razón, enciende tu propio corazón Que a unas horas en tu noche tus estrellas verán como al sol brillando en su calor Al sentir que el universo es el más grande a tu amor Y tú estás y amaba esta confusión Con amor Así tan simplemente Un amor Un amor Un amor La misma procaída en la razón Elige un destino y comienza a caminar Despacito Despacito y sin mirar atrás Que hay más de un momento que esperar En más de un lugar Dibujando Dibujando Otra oportunidad Y tú tienes los colores Más hermosos Para pintar La ocasión En plena libertad Descubrir Descubrir Que el horizonte Es más amplio Que el rencor Y aceptar Lo humano Del error Con amor Así tan simplemente Con amor Con amor Con amor La misma propia vida es la razón Con amor Con amor Con amor Con amor Así tan simplemente Con amor Con amor Con amor Con amor Con amor Con amor La misma propia vida es la razón Con amor Con amor Con amor Con amor Y feliz aniversario